Buenas, buenas, ¿cómo estás? Desde aquí esperamos que esperamos que estés pasando un excelente verano, unas lindas vacaciones, pero ahora te invitamos a que hagas una pausa, que te prepares el mate, que te sientes frente al televisor y que compartas con nosotros media hora para repasar lo destacado del 2022. En este programa vamos a estar hablando de educación y ciencia, pilares fundamentales para la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y algo que marcó este 2022, sin dudas, fue que la localidad cordobesa Villa Ciudad Parque fue la primera en obtener la aprobación del Ministerio de Salud de la Nación para producir cannabis medicinal. Por tal motivo, llamaron a los investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto para ponerse en marcha. Es un proyecto que viene articulado desde la Oficina de Vinculación Tecnológica del CCT CONICET Córdoba, con la comuna de Villa Ciudad Parque, y donde participa el INVIAS, que es el Instituto de Biotecnología Ambiental y de Salud, y la Facultad de Ciencias Exactas. Y bueno, el proyecto básicamente va del cultivo, optimizar el cultivo, trabajando con las variedades que el INASE nos indique, que ya hay dos variedades propias de acá de Argentina registradas. Nosotros optimizaríamos su cultivo, sus condiciones, trabajaríamos articuladamente con los cultivadores, porque hay mucho saber, y entonces nosotros de esa forma validamos trazabilidad de las semillas, de lo que el INASE nos dice, tratar de optimizar la producción de la resina, validar también la calidad de la resina, y de esa forma volver a la comuna para optimizar la producción que ellos aspiran en sus invernaderos, y poder utilizar la resina en la elaboración de aquellos medicamentos, y lo que la salud pública indique, cumpliendo la ley, la ley nacional y las reglamentaciones vigentes. Justamente, le da un marco legal y de seguridad para la gente que va a consumir ese producto. Sí, esto es exactamente, la ley aspira a eso, porque hoy en día hay todo un mercado ilegal, y sin la validación en cuanto a la calidad de lo que se está comprando. Entonces, esta ley aspira a eso, y entonces de esa forma se podría garantizar la calidad de los productos. ¿Cómo se da esta articulación con la comuna de Villa Ciudad del Parque? Y esta articulación se inició a través de la red de vinculadores que los institutos de CONICET tienen con nucleados en el CCT Córdoba, y en mi caso como vinculadora del instituto, y presentando la información de lo que nosotros hacíamos, la comuna ya venía consultando con el CCT Córdoba a ver cómo podía implementar, y necesitaba esta parte científica, porque la ley contempla eso. Entonces, empezamos a hacer los contactos en abril del año pasado, y a presentar un borrador, que eso después entra al Ministerio de Salud, y bueno, hace unos días el Ministerio de Salud dio la aprobación, y ahora estamos, ayer tuvimos una reunión ya con la comuna, y empezamos a diagramar nuestra agenda de trabajo. La profesora Marta Dardanelli, integrante del equipo de investigación, se refirió a los plazos estimados y etapas que contempla el proyecto. Inicialmente es una ronda de contactos, nosotros en la comuna y la comuna aquí, para hacer ese intercambio de saberes, y poder trabajar la firma de los convenios, y la recepción de las semillas por parte del INASE. Después, ya habrá que pasar a las otras etapas de compra de algunos insumos, la parte de una cámara de plantas, especial para eso, y bueno, empezar a trabajar con esas semillas que nos indica el INASE, y bueno, todo eso supongo que será este año, y ya ir también organizando todo lo que es los grupos que necesitamos para hacer la validación de la redescina, para ver la calidad, bueno, todo eso que ya es netamente científico. También del ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas, en el mes de mayo, la carrera de Microbiología fue declarada de interés público por el Ministerio de Educación de la Nación, debido a que se considera una carrera del futuro, y que puede generar muchos aportes a la sociedad. El dato importante es que solamente la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de La Plata, en todo el país, son las únicas dos que tienen esta oferta educativa. Bueno, la novedad es que recientemente se nos ha informado por parte del Ministerio de Educación de la Nación que han sido aprobados etapas muy importantes para, en un futuro cercano, poder acreditar la carrera de microbiología, ya que ha sido incluida en lo que conocemos como artículo 43 de la Ley de Educación Superior, en realidad, en ese artículo se encuentran incorporadas todas aquellas titulaciones, carreras, que deben ser reguladas por el Estado. Esto que significa que, de alguna manera, son carreras que podrían comprometer o poner en riesgo el interés público, ya sea desde el punto de vista de la salud, seguridad, derechos, concretamente, en el caso del título de microbiólogo, microbióloga, y también el de microbiólogo clínico-industrial que extiende la Universidad Nacional de La Plata, son titulaciones que habilitan a los profesionales a desempeñarse en el campo de la salud, en el sector vinculado a lo que es manejo del medio ambiente, producciones agroindustriales, agricultura, y justamente por todos esos alcances, esas competencias profesionales, corresponde que sea el Estado quien garantice esa seguridad en cuanto a la formación que reciben. Entonces, a partir de la inclusión, justamente, en el artículo 43, es que debemos definir ahora ya, habiéndose aprobado los estándares, las actividades reservadas, que de alguna manera van a ser de la competencia de quienes accedan a esas titulaciones, la carga práctica que tiene la carrera, todo eso, de alguna manera, ahora hace que debamos afrontar el proceso de modificación del plan de estudio. Y en eso viene trabajando desde hace muchísimo tiempo la Comisión Curricular Permanente de la Carrera, que viene realizando una tarea impecable, con mucho compromiso, con mucha dedicación. Toda la planta docente, afectada al dictado de la carrera, estudiantes, graduados, realmente es un trabajo colectivo que se viene llevando a cabo desde hace muchos años. Es una carrera muy demandada dentro de la facultad y con esta inclusión en el artículo 43, ¿creen que puede crecer esta demanda o la cantidad de ingresantes? Bueno, en realidad es una carrera que en los últimos años venimos notando un aumento en la matrícula, bueno, un promedio entre 80, 90 en los últimos años. Tiene una amplia posibilidad de inserción en diferentes campos laborales, justamente por los diferentes alcances en lo que hace a la titulación. Y creemos que sí, que esto de alguna manera es algo que, como te decía, llevó mucho tiempo, pero no solamente es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo realizado, sino también algo que consolida la carrera hacia el futuro. Y creemos que es muy importante haberlo logrado. Hablamos ahora de los no docentes, que este año saltaron hacia otro claustro y se transformaron en estudiantes, porque en el mes de agosto comenzaban las clases de la licenciatura en gestión universitaria. Más de 110 asistentes durante cinco años se van a formar por parte de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. Esto va a permitirles ampliar sus derechos laborales y fue una iniciativa entre el gremio Aturk y la Secretaría de Trabajo, que vamos a escuchar a su responsable. La verdad que es el inicio, pero en realidad también hay que valorar todo el proceso previo a este inicio, que tiene que ver con la participación de un montón de actores. La verdad que este tipo de proyectos son muy gratificantes porque participan una gran cantidad de personas y de espacios que nos permiten llegar a lo que ayer planteamos como el inicio de las actividades concretas. En este sentido, hay que reconocer que, obviamente, el gran protagonista es la organización gremial no docente, que viene trabajando desde hace mucho tiempo, no solamente en la generación de esta licenciatura, sino en un montón de otras actividades a través del centro de capacitación y formación no docente, como fueron en su momento el secundario, como fueron en su momento las tecnicaturas, como fue en su momento el ciclo de licenciatura y como fueron todas las capacitaciones que se han hecho y se vienen haciendo en relación a aquellas necesidades que aparezcan desde los trabajadores o por iniciativa de los trabajadores no docentes. Así que, bueno, el actor significativo, el actor importante de este proceso son los propios trabajadores organizados a través de su organización gremial y después, bueno, vamos acompañando institucionalmente porque entendemos que también hay una necesidad y un significado institucional muy importante con la existencia de esta formación. Vamos acompañando, como te decía recién, desde las distintas secretarias. Desde la Secretaría de Trabajo porque el anclaje institucional del CACIF está justamente en la secretaria, pero han participado básicamente todas las secretarias. Y en ese sentido son muchos los trabajadores que han decidido cursar esta licenciatura. Bueno, eso también es extremadamente gratificante porque hay más de 100 trabajadores que han entendido que está la posibilidad y se han anotado para empezar a cursar la licenciatura. Y hay un elemento que también me gustaría rescatar, que recién nos lo planteé, que es el siguiente. Buena parte de los docentes que van a dictar la licenciatura son trabajadores no docentes, lo cual fortalece mucho más esta idea de que si trabajamos en conjunto, de si trabajamos con todos los actores, que la mayor cantidad de actores posible, las cosas salen realmente muy bien. Así que bueno, gratificante desde el lugar que se lo mire. Parece algo tan lejano, pero veíamos en las imágenes que nuestros entrevistados en la primera mitad del año 2022 utilizaban barbijo. Era de uso obligatorio para de a poquito ir volviendo a la normalidad y retomar las actividades presenciales. En minutos nada más vamos a estar repasando lo que sucedía en este año 2022. En la segunda mitad del año ya volvemos con más noticias y seguimos repasando Educación y Ciencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Unirrío TV, Televisión Universitaria Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 Fin de la pobreza En el mundo hay más de 7.600 millones de habitantes. De ellos, más de 700 millones se encuentran en situación de pobreza extrema. ¿Qué es vivir en pobreza extrema? Es sufrir hambre y malnutrición, no tener vivienda digna y carecer de empleo o tener empleo precario. Además, es no poder acceder a cuidados de salud ni a la educación. Y la pobreza produce más pobreza. Generalmente, cuando una familia queda atrapada en la pobreza, si no hay intervención de los estados o de las instituciones, se inicia un ciclo que dura varias generaciones, porque es muy difícil generar las condiciones necesarias para salir de este estado tan precario. ¿En qué lugares del mundo hay pobreza extrema? El porcentaje más alto se encuentra en Asia Meridional y África Subsahariana. Sin embargo, también los países desarrollados tienen pobres y, entre ellos, 30 millones de niños. ¿Por qué tenemos que involucrarnos en la solución de este problema? Porque mientras haya pobreza, persistirán las desigualdades económicas y sociales que generan tensiones, inestabilidad y conflictos. Erradicar la pobreza como un objetivo clave para lograr un mundo que ofrezca oportunidades para todos y que, al mismo tiempo, ponga fin a los problemas asociados a la exclusión social. El porcentaje más alto se encuentra en Asia Meridional y África Subsahariana. Estamos repasando cuestiones y temas importantes en materia de educación, de ciencia, donde la Universidad Nacional de Río Cuarto, en este año 2022, fue protagonista. Es el caso del mes de septiembre, donde la Universidad recordó y celebró la creación de la carrera de abogacía en el año 2002. La celebración tuvo lugar en el aula mayor, con reconocimiento a quienes gestaron este gran sueño, también recordando que desde el nacimiento de la carrera se cumplían 200 inscriptos anuales, se llenaban las matrículas y de a poquito se iba creciendo. La verdad es que es una gran emoción, una tremenda satisfacción haber podido llegar a estos 20 años y realmente con el propósito de seguir empeñados en esta labor, toda vez que la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Río Cuarto ha significado que muchas personas, que por razones familiares, razones económicas, no podían trasladarse a otros centros de estudios, puedan cursar en forma presencial en una universidad pública la carrera de abogacía. Hoy con estas jornadas, con la presencia de importantes disertantes del derecho. Sí, sinceramente muy importantes, porque no solo va a estar el doctor Muñoz, Ricardo Muñoz, quien fuera decano cuando se crea la carrera de abogacía y hoy se lo va a designar profesor emérito, se le va a entregar la distinción de profesor emérito, sino que también nos va a acompañar el doctor Guillermo Barrera-Buteler, que es el decano de la Facultad de Derecho de Córdoba, nos va a acompañar Fernando Márquez, catedrático, igual que el doctor Muñoz, en la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, y van a estar con nosotros otros dos profesores de la carrera, que son Sandra Sen, para hablar de la perspectiva de género en la enseñanza del derecho, y el profesor Ochoa. Profesora, por último, en estos 20 años de crecimiento de la carrera, ¿qué cuestiones se han logrado? ¿Qué proyectos o desafíos quedan hacia el futuro? Hemos logrado muchísimas cosas, una de las primeras es que nuestro plan de estudio ha sido acreditado por Coneau sin ningún tipo de objeción. La carrera ha sido acreditada, sí, con objeciones de otro tipo y compromisos, como por ejemplo la regularización de la planta docente y su categorización, compra de libros, suscripción a revistas periódicas, que en eso se encuentra trabajando, obviamente, el decanato y el rectorado para poder cumplir. Y desafíos, desafíos es formar a un abogado que no solamente va a ser un abogado de la matrícula, sino que también va a ser un efector en los poderes judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, tanto de la provincia, de la nación, como del municipio. Y nosotros tenemos que estar formando a estos abogados con la perspectiva de un abogado digital, saliendo ya del ámbito analógico, porque ese es el porvenir, un abogado que se adapte a las nuevas épocas. Por tanto, nosotros damos herramientas para que ellos puedan después construir en el ejercicio profesional. Pasamos a otra facultad, hablamos de agronomía y veterinaria, porque cuatro reconocidos profesionales de este ámbito, como lo son Oscar Luján, Patricia Bertone, Ricardo Coco y nuestro señor rector Roberto Rovere, presentaron en octubre un manual de técnica quirúrgica veterinaria, compartieron sus conocimientos sobre cirugía y anestesiología en animales, con todo un auditorio que estaba interesado en el tema. Después de todo el trabajo conjunto, en todos los actores, entre docentes y estudiantes, llegó el momento de hacer la presentación de este manual de técnica quirúrgica veterinaria en sociedad. Un manual que lleva el nombre de la asignatura que le dio origen, donde está planteado como una propuesta pedagógica, pensada para el estudiante de grado y también para el colega que se inicia dando estos primeros pasos. Y bueno, esta presentación en sociedad tiene esto, de presentar un libro de texto, un mediador del conocimiento, de esta disciplina que es la cirugía, y también lleva una parte muy emotiva, porque es la emoción esa de poder celebrar, y también homenajear a quienes fueron nuestros mentores, el doctor Desiderio Quiroga, con el cual nos iniciamos en esta asignatura, junto con Ricardo Coco, que hoy no está, pero yo sé que está celebrándonos desde ese lugar especial, junto con el doctor Wheeler también. Así que aquí nos va dedicado este texto, que es el deseo de estos autores que pueda servir así para el estudiante de grado, que ellos encuentren a través de esta mediación, los qué, los cómo y las para qué de lo que es la cirugía. Una disciplina que nos apasiona. El aporte son guías de estudios, recopilaciones y temáticas de aproximadamente 40 años, todo actualizados hasta el día de hoy, con protocolos anestésicos, con técnicas quirúrgicas frecuentes, para desarrollar la actividad quirúrgica, en esta complicada disciplina que es la cirugía veterinaria, y está orientado fundamentalmente a los alumnos avanzados de veterinaria, y a los profesionales que quieran actualizar todo lo referente a técnicas quirúrgicas, no solamente de pequeños animales, sino de grandes animales, con el aporte de la experiencia en la parte privada de cada uno de los autores. A nivel personal, ¿cuáles han sido sus gratificaciones a raíz de la participación de este libro? Bueno, mira, cuando a mí me surge la idea de escribir y recopilar todo el material que teníamos generado en la docencia, mi aporte fundamentalmente es en la parte básica de lo que es la técnica quirúrgica, y todo lo que tiene que ver con la clínica quirúrgica de grandes animales. Mi especialidad es la cirugía de los bovinos, pero bueno, junto con Ricardo Coco, con Patricia Bertone, Roberto Robérez, armamos, y todo el equipo de técnica quirúrgica, los más jóvenes participaron activamente también, logramos un producto final muy interesante y muy práctico. Casi sobre el final del 2022 llegaban muy buenas noticias a la Universidad Nacional de Río Cuarto, ya se estaban finalizando las 16 aulas nuevas, y además el Ministerio de Ciencia y Tecnología seleccionaría a la universidad en dos grandes programas, Construir Ciencia y Equipar Ciencia. A partir de este último recibiríamos 94 millones de pesos para adquirir, para comprar un equipo de rayos X especializado. Lo curioso es que a partir de un turnero público, podrían reservar su uso, no solamente científicos de nuestra universidad, sino también de todo el país en diferentes disciplinas. Justamente hoy nos mandaron un mail del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, del programa Equipar Ciencia, consultándonos cómo está el estado del proceso de compra del equipamiento que nos adjudicaron, porque es inminente la transferencia de fondos. De hecho ya el Ministerio le ordenó al Banco Central la transferencia de fondos, falta el último que hay y lo vamos a incorporar en el presupuesto universitario, los fondos para este equipo que nos ha adjudicado en la primera ronda. Se trata de un equipo de difracción de rayos X a bajo ángulo, que es el equipo más costoso que va a tener la Universidad de Río Cuarto en su historia. El costo es de 755 mil dólares, eso es lo que nos han adjudicado. Y bueno, ya tenemos bastante avanzado también el proceso de adquisición y de compra. ¿Qué uso y quiénes van a ser los usuarios de este equipamiento? Bueno, como todos los equipos de Equipar Ciencia, se tienen que inscribir en el sistema nacional. O sea que no solamente va a estar a disposición de los investigadores de la Universidad de Río Cuarto, sino de todo el país. Porque hay una distribución equitativa de equipamientos a lo largo de todo el país, con un criterio federal y también con un criterio científico. Nosotros lo tenemos que inscribir en el sistema nacional, en el sistema nacional abre un turnero, entonces uno pide un turno para usar el equipo, porque imagínense, estos equipos tan caros no hay tantos, va a ser el tercero en el país y el más moderno de la tipología que tiene. Y bueno, es un equipo que tiene múltiples aplicaciones para las ciencias biológicas, químicas, ciencias de materiales, geología, antropología, porque, bueno, es como un, puede decirlo, es como un microscopio al nanomundo. Uno puede mirar la estructura y cómo es la cristalografía, la estructura, la constitución de la materia a nanoescala. Es decir, que lo podrán utilizar profesionales de las cinco facultades, pero también del exterior de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿podrán venir científicos de otros lugares a utilizar este equipamiento? Sí, así es, sí, 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 de hecho esa es la idea, es un equipo que va a estar a disposición, obviamente va a ser manejado por personas idóneas, porque tiene su grado de complejidad, por suerte no es muy complejo de mantener, pero sí es complejo de utilizar y de interpretar, se necesita algún conocimiento. Ya tenemos gente con conocimiento en el funcionamiento del equipo, que son personas que han usado la técnica similarmente, pero en el sistema de ciclotrón de Brasil, porque en la misma materia, en la luz ciclotrón, también se pueden hacer este tipo de experimentos. Vamos a tener, no es lo mismo, digamos, la luz ciclotrón, pero es similar, o sea, con un grado menor de resolución, pero es similar y tenemos gente con experiencia en la universidad que lo puede utilizar y va a estar, sí, a disposición para que vengan a hacer experimentos o a solicitar experimentos de todo el país. Otra disciplina en donde se cruzan la educación, la ciencia y la tecnología es la robótica. La Universidad de Río Cuarto tiene su propio robot, que se llama Piche, se utiliza con fines educativos, en festivales de robótica, en talleres, para la formación de estudiantes universitarios y secundarios también. Lo cierto es que se presentó en el concurso Innovar 2022, fue seleccionado entre 300 proyectos que tienen alcance federal y premiado. La idea original nació en el año 2015, cuando empezamos a trabajar en el proyecto de programación y de robótica educativa, que se materializó en diferentes talleres, en los festivales de robótica, que vamos a comenzar ahora el quinto, en las olimpiadas de programación y robótica, y en la séptima edición de los talleres de robótica, que estamos desarrollando actualmente. A partir de allí, comenzamos a desarrollar distintos elementos. Primero compramos algunos robots, compramos placas educativas, y a partir de ahí surgió la idea de que la universidad, a través del conocimiento que tiene, producto de las carreras relacionadas con tecnología, fundamentalmente las ingenierías y ciencias de la computación, pudiera desarrollar un robot propio, adaptado a las necesidades locales, regionales, y que sirviera tanto para la enseñanza y el aprendizaje de programación y robótica, orientada a los núcleos de aprendizaje prioritarios, que se aprobaron en el año 2018, y por otro lado, que también pueda servir como un elemento de juguete, de esparcimiento didáctico, para aprender jugando. Estas prácticas, estos talleres, estos festivales de robótica, han tenido una gran aceptación, desde que nacieron, desde que se empezaron a implementar y desarrollar, en nuestra ciudad y en los jóvenes, sobre todo. Claro, eso fue lo que nos motivó, porque en estos años, inclusive pandemia de por medio, donde sus talleres se virtualizaron, y se dieron 100% virtual, tuvimos más de 5.500 participantes de Río Cuarto, y de toda la provincia de Córdoba, y este año volvimos a comenzar con el formato presencial, adaptando algunas cuestiones, lo estamos haciendo en el centro, en el punto digital Río Cuarto, que estaba ubicado en el Andino, para facilitar el acceso. Sí, hizo una convocatoria a través de las escuelas, pero también una convocatoria libre, para los estudiantes que estén escolarizados en secundaria, y quieran participar, lo pudieran hacer. Hemos tenido más de 150 inscriptos, solamente en la convocatoria, que comenzó en el mes de agosto. Ahora, el 7 de diciembre, vamos a tener de nuevo el festival, y un poco la idea, es poner en el festival, en funcionamiento, ya mostrarlo, digamos, en sociedad, al robot que nosotros le llamamos, el robot educativo soberano, desarrollado por la universidad, porque realmente tiene un alto porcentaje de producción nacional, de conocimiento, puesto en lo que es la programación, y la electrónica, y el diseño 3D, hecho totalmente acá en Río Cuarto. Entonces, creemos que hoy en día, es uno de los productos, que sobresale en esta línea, que son los que llaman los juguetes tipo stream, que son juguetes didácticos, relacionados con la matemática, con el arte, con la electrónica, con la ingeniería, con la robótica y con la programación. Y es lo que nos ha llevado, bueno, a presentarnos al concurso INNOVAR, luego que estuvimos en la jornada argentina de ciencia y de la computación, y quienes están un poco en todo el ambiente, nos impulsaron a seguir desarrollando el proyecto, porque realmente era muy novedoso, y pudo ayudar mucho en el campo de la educación, a nivel de todo el país. Así llegamos al final del programa, este fue un resumen de lo que se hizo en materia de educación y ciencia desde la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por supuesto, es una selección dentro de esta media hora de programa, pero si querés acceder a otros testimonios, entrevistas y coberturas, te invitamos a visitar nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Allí podrás encontrar todo el material disponible. Y como siempre te decimos, gracias por estar, nos veremos en la próxima edición. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!